El Met Gala está lleno de turbios momentos y escándalos. Es uno de los eventos de moda más esperados del año. Sin embargo, detrás de ese glamour existe un mundo de rivalidades entre famosos y de odio hacia la propia industria que ha sido expuesto por ellos mismos. Este desfile ha albergado grandes escándalos inolvidables, desde agresivas peleas en el ascensor hasta caóticas protestas sin ropa que han develado lo peor de este mega evento. ¿Quiénes son los famosos vetados? ¿Cuáles son los escándalos que han desprestigiado el evento? Esto es Met Gala sin censura, peleas, protestas y escándalos. Son muchas las celebridades que se han involucrado en incómodos y controversiales momentos en la pasarela del Met Gala, que les ha costado una invitación sin posibilidad de volver a pisar el lujoso evento. En 2016, la ex estrella Disney, Demi Lovato, tuvo un enfrentamiento con una celebridad frente a todas las cámaras. El drama causó tanto malestar en Demi, que tuvo que retirarse del lugar. Y se refirió de muy mala manera contra una famosa, declarando para Billboard. Tuve una experiencia terrible. Esta celebridad era una completa perra y era miserable estar cerca. Recuerdo estar tan incómoda que quería beber. En esta época, la cantante estaba atravesando por un duro periodo de rehabilitación y luchando por mantenerse sobria, por lo que la asistencia al evento y la actitud de esta misteriosa celebridad le habrían gatillado una necesidad por beber. En el momento, Demi se fue de inmediato a una reunión de alcohólicos anónimos. En un comienzo, nadie sabía a qué celebridad se refería, pero muchos aseguraban que hablaba sobre Nicki Minaj, ya que varias fotos evidenciaban que la rapera no estaba contenta posando junto al Lovato. Demi continuó reflexionando sobre el Met Gala y el contraste que vivió en la reunión de alcohólicos anónimos, y dijo, Me identifiqué más con las personas sin hogar en esa reunión, que lucharon con las mismas dificultades que yo que con la gente en la Met Gala, falsos, y chupando el p*** de la industria de la moda. Me estoy amando a mí misma, no por lo que parezco, sino por lo que soy. Pero, el escándalo junto a Nicki no terminó aquí. Días después del evento, volvieron a discutir a través de redes sociales, cuando Nicki no etiquetó al Lovato en una foto grupal, lo que validó aún más las especulaciones sobre quién había gatillado el malestar de la cantante. Lamentablemente, Lovato terminaría siendo desinvitada por unos años, hasta que, después de ocho años, regresó en la gala de 2024. Otra importante celebridad, la actriz Gwyneth Paltrow, fue vetada de la gala por unos años, luego de que diera unas escandalosas declaraciones en el show de Kyle y Jackie O en 2013, donde declaró, Es espantoso. Piensas que va a ser esta fiesta maravillosa y glamurosa, y que vas a ver a toda esta gente famosa, y llegas y está atascado. Hace muchísimo calor, todo el mundo te empuja. Creo que ya no estamos en edad de hacer esas cosas. A pesar de estas declaraciones, en 2017 volvió a ser invitada, y en 2019 fue la última vez en que la estrella de Hollywood desfiló por la alfombra roja, ya que se cree que habría perdido el interés. La actriz y comediante Amy Schumer también se suma a la lista de celebridades que detestan la gala, y que han sido vetadas por opinar mal de ella, públicamente. El cantante y ex miembro de la boy band One Direction, Saint Malik, solo ha asistido una vez al evento en 2016, para acompañar a su entonces novia, Gigi Hadid, y no ha vuelto a pisar la alfombra roja desde entonces. En 2018, habló con la revista GQ, y declaró, Prefiero estar sentado en mi casa, haciendo algo productivo, que vestirme con ropa muy cara, y ser fotografiado en una alfombra roja, para hacer esa cosa autoindulgente, en la alfombra roja, de... Mírame, soy increíble, no soy yo. La actriz y comediante Tina Fey fue invitada al Met Gala en 2010, y cinco años después, aprovechó de desahogarse en el show de David Letterman, refiriéndose al evento con duras palabras. Estas declaraciones, claramente le costaron otra invitación, pero tampoco es algo que a Tina le importara tanto. Además de las celebridades, hay dos figuras de la política muy controversiales, que se han ganado el profundo odio de Anna Wintour. Estos son Donald y Melania Trump, los cuales no necesitaron una razón para ser detestados, ya que solo bastó con la existencia del escandaloso expresidente. ¿Quién nunca te invitarías de vuelta al Met Gala? ¿Donald Trump? En 2022, la socialite Kim Kardashian causó sensación cuando se presentó en la alfombra roja con el vestido original de Marilyn Monroe. Esta sería duramente criticada por mandar un mensaje dañino sobre las dietas, ya que perdió forzosamente 7 kilogramos para caber en el vestido. Además, como muchos predijeron, terminaría dañando esa pieza histórica. Este conjunto de escándalos daría paso a una serie de rumores de que iban a vetar a toda la familia Kardashian para las siguientes ediciones. Sin embargo, en 2023, Kim volvió a la pasarela y esta vez optó por un vestuario hecho de 50.000 perlas, que a varios les recordó a una sesión de fotos icónicas que realizó para Playboy en 2007. Y, a pesar de haber sido un atuendo menos atrevido, no se salvó de las críticas. Sin embargo, hay escándalos mucho peores que han dañado la reputación del evento con incómodos momentos que nadie imaginaría. El Met Gala es uno de los eventos benéficos y de moda más prestigiosos del mundo. Esta da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Año a año, cientos de celebridades se visten de acuerdo al tema elegido, con sus disruptivos y extravagantes looks. La edición de 2024 honró el paso del tiempo sobre piezas históricas y su convergencia con la naturaleza, con la temática Bellas Durmientes, el despertar de la moda. El código de vestimenta está inspirado en un relato llamado El Jardín del Tiempo, de J.G. Ballard, de 1962, que dio paso a atuendos con diseños florales y botánicos. Además, como inspiración también se usó una obra del artista Thomas Edwin Mostyn, llamada The Old Gateway, aunque hubo algunos que no entendieron del todo. Si te está gustando este video, déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal, así sabremos que te gusta nuestro contenido y podremos traerte más historias de mala fama. En esta versión de 2024, varias celebridades reconocidas de la industria del cine, moda, farándula y música estuvieron invitadas. Los famosos que se destacaron como copresidentes del evento fueron Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez, Anna Wintzer, la organizadora del evento, y Zendaya. Sin duda alguna, un look que sobresalió en esta versión fue el de la cantante Tyla, la cual sorprendió con un desafiante vestido en su debut en la Met Gala. El vestido tenía como objetivo redefinir el concepto de lo efímero, simulando un reloj de arena, que casi no le permitía moverse, pero no sería la primera con este problema. Otra artista que dejó a todos impactados fue Doja Katz, quien usó una camiseta mojada que se le transparentaba. En un comienzo, nadie entendía el significado, por lo que recibió muchas críticas. Pero luego, Doja saldría a explicar la idea tras la prenda. La cantante Camila Cabello también llamó la atención con un peculiar accesorio, que llevaba como bolso de mano un bloque de hielo. Sin embargo, estaba lejos de ser práctico, ya que camino al evento se le empezó a derretir en sus manos. El Met Gala también funciona como una vitrina para los famosos, y pagan grandes cantidades de dinero para asegurarse una mesa en el evento, y así generar ruido en la prensa y ser los mejores atuendos. Pero así como este evento es uno de los más esperados del año, también tiene un lado no muy lindo, relacionado a múltiples escándalos, artistas vetados y polémicas que han destruido su reputación. En 2014, la hermana de Beyoncé, Solange Knowles, protagonizó un escándalo junto a su cuñado Jay-Z, en una famosa pelea que tuvieron en un ascensor, donde llegaron incluso a los golpes. En un video de la cámara de seguridad del ascensor, se observa a ambos teniendo una discusión verbal, que muy pronto se convirtió en algo físico. Luego del altercado, los tres abandonaron el evento en vehículos separados, Solange junto a su hermana y Jay-Z por su cuenta. El motivo de la pelea nunca ha estado muy claro. Algunos especulan que Solange estaba defendiendo a su hermana por una infidelidad de Jay-Z, y otros creen que fue por dinero. En otras ocasiones, las estrellas han sido juzgadas por las decisiones poco acertadas de sus atuendos. En 2015, el tema del evento fue China a través del espejo. La actriz Sarah Jessica Parker recibió cientos de críticas por apropiación cultural, ya que según varios, el tocado que llevaba en su cabeza perpetuaba un estereotipo ofensivo. Esto se remonta a la década de 1930, a la primera representación despectiva de la Dama Dragón, un término que se utilizaba para describir a las mujeres asiáticas fuertes, pero era un peyorativo que las convertía en villanas. Pero esta no fue la única vez. Tres años después, la cantante Rihanna llegó a la alfombra roja con un atrevido outfit religioso, en el que usaba una indumentaria cristiana llamada mitra que se posiciona en la cabeza, y es usada por obispos, papas y cardenales. Esto despertó la furia entre los religiosos, ya que lo consideraron una burla y una falta de respeto hacia ellos. En esa misma alfombra roja, la actriz Scarlett Johansson enfureció a miles de mujeres alrededor del mundo, luego de asistir con un vestido diseñado por Georgina Chapman. La línea fundada por la ex esposa de Harvey Weinstein, meses después de haber sido acusado de vulnerar a varias mujeres en la industria, han habido otros incómodos momentos de la gala donde artistas y políticos se han expresado de una manera un tanto extraña. En 2017, un hombre desnudo se tomó los titulares ese año. El artista Fyodor Pavlov Andreevich, de 41 años, fue arrestado después de presentarse en la Met Gala completamente desnudo, mientras estaba en posición fetal dentro de una caja transparente de fibra de vidrio. Este fue bajado de una camioneta negra en dicha caja, y luego dos hombres lo llevaron al área de entrada de la Met Gala. Lo colocaron en el suelo, mientras los espectadores lo observaban, sin saber qué pensar sobre lo que estaban presenciando. El equipo de seguridad cubrió la caja con una sábana blanca y la arrastraron fuera del recinto. Luego los bomberos abrieron la caja, cuya tapa estaba atornillada, y el artista enfrentó cargos de lascivia pública, obstrucción a la administración gubernamental, allanamiento de morada y alteración del orden público. En 2021, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez causó controversia al usar un vestido que decía impuesto a los ricos. Los internautas de inmediato salieron a destacar que cada entrada al evento vale 30 mil dólares por persona, a pesar de que varios la criticaron por asistir de todas formas. Esta aclaró que fue gratis y que su intención era enviar un mensaje. El Met Gala es sin duda un importante y destacado evento que deja en evidencia el talento y trabajo de los artistas y diseñadores. Pero por otro lado, es un blanco para las críticas, ya que año a año asisten las personas más ricas del mundo, que desean ser vistas a costa de cualquier cosa. ¿Y tú, conocías algunos de estos escandalosos momentos del Met Gala? Déjanos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.